Andrés Manuel López Obrador nos dice esta mañana, sí, cómo están haciendo frente a este tema de los feminicidios. Desde luego, el duque, el rey, el mi rey de la política, Samuel García, buscará el gobierno de Nuevo León. Y también en las mañaneras, Andrés Manuel López Obrador nos comparte información muy interesante de cómo este gobierno prianista tenía ya una estrategia bien, pero bien choncha, para poder hacer el desvío de recursos y cómo es que lo manejaban y aparte nos dice unos datos definitivamente muy, muy interesantes. Así que vamos a desmenuzar esto en lo largo y ancho de los próximos minutos. Bienvenidos al Teatro de la Comedia Más Grande en México. Yo soy Polo Puge y esto es Política, Política, Palabanda. Venga, vamos para allá, como diría la tía Chencha, a lo que te truje mi puga. Pues, bien, esta mañana se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador si está, pues, trabajando en este contexto de los feminicidios y si la Guardia Nacional tiene algo ahí de por medio. Vamos a escuchar qué respondió. Se está atendiendo ya sin que esté funcionando por completo, por entero la Guardia Nacional. Hay un programa de protección a mujeres en todo el gobierno. Esto está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Todos los días damos seguimiento al número de homicidios de hombres y mujeres. ¿Qué tal, eh? Joya de información nos comparte el día de hoy. Aparte también agregaba ahí que todos los días 5 de la mañana están de pie en unas reuniones con los secretarios de Seguridad Pública, los encargados de este tema y también invitan a otras secretarías para hacer un híbrido donde justamente ellos ahí están tratando todos estos temas relacionados a la seguridad y algunos otros puntos donde priorizan obviamente, pues, la seguridad. Pero, ¿qué dijo en una entrevista para este medio chayotero llamado El Milenio Samuel García, el mi rey de la política? De entrada, fíjense cómo lo venden en la portada. Joven promesa de la política y educado en el TEC de Monterrey, defiende sus gustos y sus viajes por el mundo, aunque no se considera fifí. Adelanta que buscará el gobierno de Nuevo León. Después del bronco, es muy fácil brillar. Vaya, vaya. Hay síntomas para presumir un pacto entre Morena y PRI. Samuel García. Algunas de las preguntas que se le hicieron, pues, le cuestionan, ¿no? Bueno, el senador Regio, senador de Nuevo León, responde Samuel García. Su figura va a la alza, casi en paralelo a su presencia en las redes. Es parte de una nueva generación de políticos que busca acceder al poder y construir ciudadanía. Le preguntan, ¿el fifí? Sí, no me gusta el término, responde. ¿Usted mismo se toma en serio? Trato de ser muy responsable conmigo mismo. Otra de las preguntas que le hacen. ¿Qué le dijeron que era la política? Para mí es querer mejorar nuestra patria. Samuel, todos queremos mejorar la patria. Todos. 120 millones de mexicanos queremos mejorar la patria. Ya lo demostramos en estas elecciones. Y querer mejorar la patria es un sentir. Es decir, la política, la política, te comento, es poner en función todo este sistema burocrático a favor de la ciudadanía. Es alinear las diversas opiniones para poder llegar a un punto donde al final del día los beneficiados sean los ciudadanos. O sea, ser política es comprender, entender las necesidades y llevarlas y cubrirlas por medio de este poder que se le da a cada uno de los políticos. La política es divertida, dice, es pasional, divertida y muy complicada. Sí es pasional. También debe ser divertida porque ser como, oh, soy político, oh, no. No, complicada, para nada es complicada, mi querísimo Samuel García. La política es amor, es entrega. La politiquería es la complicada porque hay que tapar saqueos, hay que tapar desvíos de recursos, hay que tapar mentiras, hay que tapar fraudes y es donde se complica. Cuando no se hace una política responsable es donde entra la politiquería y es ahí donde se complica este asunto. Le preguntan también algún vacío emocional, nada de vacíos. ¿Te han querido? ¿Cree que sí? Tanto como Dante Delgado quiere a sus militantes, don Dante tiene un sentido peculiar de hacer política. ¿Y le hace caso? En la mayoría de las reflexiones que hacemos, sí. La política en este país no le parece dantesca. La política en México es muy cruel, era muy cruel. Saquearon el país, le pegaron duro, le dieron hasta que quisieron y definitivamente otro sexenio prianista, creo que México se hubiera visto devastado, se hubiera visto literalmente, estábamos en peligro de extinción en país azteca. Pero hablando de estos saqueos, de este contexto y todo esto que los prianistas llevaron a nuestro bello México, ¿qué dice Andrés Manuel López Obrador al respecto? ¿Cómo operaban estos condenadotes? ¿Cómo estos gobiernos prianistas nos tenían ahora sí que en la ruina? Nos tenían prácticamente en la bancarrota. ¿Cómo ellos operaban los recursos de asistencia social con unas estrategias medias turbias? Vamos a escuchar estos minutos que valen oro, que compartió el día de hoy con nosotros Andrés Manuel López Obrador con esta información que es una joya. Vamos a escuchar. Bien, gracias. Bueno, el gobierno, como lo expreso, utilizando un símil, era un elefante echado, reumático, mañoso. Ya lo paramos, ya lo estamos empujando para que camine. Entre todos. Porque no estaba el gobierno realmente, lo he dicho varias veces, preparado para servirle al pueblo, para beneficiar al pueblo. era pues un botín era un comité al servicio de una minoría rapaz dominado por un grupo el gobierno estaba secuestrado estaba dedicado a permitir que se hicieran negocios jugosos al amparo del poder público entonces además con una mentalidad predominante de sacar provecho en lo personal de que el que no transa no avanza entonces todo eso nos ha llevado tiempo luego la intermediación salía muchísimo dinero a través de intermediarios no llegaba el apoyo a la gente entonces corregir todos estos vicios pues lleva tiempo lo importante es que ya lo echamos a andar al gobierno en cuanto a los programas sociales los programas de bienestar todo está ya en marcha unos van avanzando más que otros por lo mismo porque se tuvo que hacer un censo casa por casa para identificar a los beneficiarios y entregar el apoyo de manera directa con una tarjeta se encuentra uno con el problema que no hay sucursales bancarias en todo el país ni siquiera ni siquiera en las cabeceras municipales para no pagar en efectivo para evitar el moche el piquete de ojo entonces todo eso lo estamos resolviendo ya estamos definiendo 10 mil sitios en todo el país que les llamamos centros de desarrollo integral centros integradores 10 mil para atender 250 mil comunidades son sitios estratégicos lo más cercano a la gente que a pie se puede llegar a un centro integrador en dos horas entonces estamos creando toda esta estructura organizativa y luego tenemos que comunicar al país porque no hay internet no hay telefonía celular repito en el 75% del territorio nacional hay un gran atraso entonces para entregar los fondos pues estamos ahora utilizando tarjetas bancarias donde hay sucursales de bancos en otros casos se está entregando una tarjeta que se quiere en un futuro pagar en un cajero se van a instalar cajeros tenemos que consolidar el banco del bienestar que es el banco que va a tener presencia en todo el país en adultos mayores llevamos una dispersión de recursos como del 85% o sea de una meta de 8 millones de adultos mayores han recibido su apoyo ya de manera regular cada dos meses los 2.550 pesos como 6 millones 500 mil pero discapacitados que tenemos una meta de un millón llevamos 150 mil porque es más difícil tenemos que escoger bien del familiar porque son niñas son niños con poca movilidad no pueden este ir a una sucursal bancaria tienen que ser familiares en el caso de las becas para primaria secundaria llevamos como el 50% en el caso del nivel medio superior preparatoria más como el 70% disperso en el caso de las becas universitarias son 300 mil como 100 mil ahí vamos avanzando jóvenes construyendo el futuro debemos de llevar ya con tutores trabajando cobrando como 400 mil al día de hoy les vamos a informar la semana próxima el censo si ahora es la dispersión en el caso por ejemplo los campesinos que reciben apoyo para sembrar llevamos el 70% sembrando vida son este año 500 mil hectáreas son 200 mil sembradores ya vamos como en el 70% de avance estamos trabajando en todo se nos ha ido quedando lo de tandas para el bienestar pero ya empezamos ya empezamos con 5 mil por semana y va a ir creciendo entonces yo espero que para el próximo informe puedo decir ya se echó a andar todo hoy están recibiendo apoyo 14 millones de personas de manera directa que tal 14 millones de personas están recibiendo el apoyo de manera directa definitivamente es un gobierno que ha hecho mucho en poco tiempo y es que le cuestionaban si toda su maquinaria coloquialmente decimos ya estaba en función a este tiempo de gobierno y es donde explicaba y decía estos contextos referente a lo de comunidades municipios que no hay cajeros también en unas mañaneras pasadas él explicaba de cómo había hay municipios donde la misma administración tiene que ir a otros puntos a recoger el dinero en efectivo para poder pagarle a los trabajadores sin duda alguna este preanismo tenía esta como les decía esta estructura bien pensada con los intermediarios para poder sacar el famoso diezmo el moche tenían todo un sistema estructurado para poder dividir sacar este recurso y poder comprobarlo con sus empresas que luego resultaron muchísimas fantasmas para poder desviar y poder era la palabra que quería encontrar para poder desviar y poder decir no estamos trabajando aquí está el reporte miren aquí está todo nosotros ya entregamos ya trabajamos cuántas obras no se han también evidenciado en el sentido de que pues ya se entregó oye pero no está terminando ya la entregamos ahí está y ya se pagó y todo entonces pues definitivamente bien por Andrés Manuel Sobrador joya de información nos ha compartido el día de hoy y pues es así como llegamos al final de este video como siempre me encantaría leer tu comentario que te suscribas al canal te lo voy a agradecer muchísimo activa la campanita de notificaciones y de verdad ayúdeme a compartir en tus redes sociales es la forma en que vamos a seguir creciendo esta excelente comunidad llamada el teatro de la comedia más grande en México yo soy Polo Puga y por cierto tuiteo muy poco pero a quien guste seguirme en el Twitter puede hacerlo es Polo Puga MX ya estamos ahí comenzando a tuitear algunas cosas pues hágalo ahí también los los voy a estar leyendo con mucho gusto sale nos vemos en un siguiente video esto es Política para la Banda los leo en 3, 2, 1 adiós